¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 140 del manga de Shinesauman. Un capítulo muy interesante ya que finalmente Denji se va a ir a la iglesia de Shinesauman para ver qué demonios está ocurriendo ahí. Y la verdad es que como era de esperarse, la situación en esta iglesia es bastante turbia. Además de que tendremos el regreso de dos personajes realmente interesantes. En primera instancia, la reaparición de Coveno confirmándonos lo que ya todos esperábamos, es decir, que era el hermano de Coveni. Y por otro lado también tendremos la presentación de otro híbrido, el cual es Barms, que al parecer ocupa un puesto muy importante en la iglesia de Shinesauman. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 140 está titulado Balanza, y esto debido a que Barms va a hacer que Denji tome una difícil decisión, y ya veremos si es capaz de hacerlo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y justamente comenzamos el capítulo con Swordman, el cual se comprometió a llevar a Denji a la iglesia, obviamente ofreciéndole un arem. De esta manera vemos que la iglesia no disimula nada, ya que en la cima del edificio se encuentra la cabeza de Shinesauman, así es más claro imposible. De esta manera Swordman menciona, según me han dicho este edificio, antes era una secta, pero la iglesia la absorbió y se quedó todo el lugar para ella. ¿Qué te parece? Un mal menos en el mundo gracias a nosotros. Observando la reacción de Denji, el cual no se encuentra nada interesado en todo esto, diciendo, está bien, pero el arem es de dónde queda. Obviamente sabemos que Denji está más preocupado por el arem que le prometieron que realmente por conocer la iglesia. A lo que Swordman le responde, calma, primero toca la visita guiada del renacuajo. De esta manera finalmente vemos la reaparición de Koveno, así es el personaje que ya habíamos visto anteriormente y que la gran mayoría teorizábamos que era hermano de Koveni. Aunque en este momento todavía no se había confirmado, pero en este punto finalmente sabemos la verdad. Ya que este menciona con muchas dudas y nervios, hola hoy seré tu guía, me llamo Novana Higashiyama. De esta manera confirmando directamente que nos encontramos frente al hermano de Koveni, pero la verdad es que debido a su apariencia y personalidad esto era prácticamente un hecho. De esta manera finalmente vemos como Denji entra a la iglesia Shainsauman encontrándose con una gran cantidad de personas y diciendo que al parecer en la iglesia solo hay jóvenes. De esta manera Novana confirma lo que dice Denji diciendo que la feligresía y la administración de la organización están compuestas principalmente por gente joven, ya que apenas si hay mayores de edad. Diciendo que al parecer Estados Unidos ha desarrollado un arma de rayos ultravioleta que ha contaminado la atmósfera de Japón, mermando la inteligencia de los adultos en el proceso. De ahí que los jóvenes hayan decidido fundar esta iglesia, a lo que observamos como es Warman bastante serio dice que asco me dan los yankees, te lo juro. A lo que Denji se pregunta si realmente están hablando en serio con todo esto. Pero Novana confirma que por supuesto, ya que dicen que Shainsauman descubrió toda esta situación debido al sentido de la vista que le otorgan sus poderes demoníacos. Por lo que los Estados Unidos y los adultos son un verdadero peligro. Obviamente este comentario deja muy sorprendido a Denji ya que él está consciente que no tiene este tipo de poderes. Y por obvias razones toda esta información que tiene la iglesia al parecer es falsa, por lo que como toda secta que se respeta al parecer les están lavando el cerebro poco a poco. De esta manera finalmente llegan a una sala la cual es bastante interesante, ya que observamos que es una especie de iglesia donde están adorando a Shainsauman. Y algo que me llama la atención es que incluso las sillas del lugar tienen a los lados una motosierra. A lo que ahora si regresando con Novana, este confirma que esta es la capilla nupcial de Shainsauman, lo que deja completamente sorprendido a Denji. Y Novana explica que directamente hay una habitación al lado, donde podrá estar con la chica que le parezca. Dejando completamente sorprendido a Denji y diciendo, ah caray eso si que me interesa. Pero la mala noticia viene después ya que Novana confirma que una vez que hayan acabado todo eso, tienen que ir a la capilla y casarse. Así habrá formalizado su ingreso a la iglesia de Shainsauman. Obviamente este comentario deja muy sorprendido a Denji, el cual dice que esto debe ser una broma. Preguntándole si está oyendo lo que está diciendo. A lo que Novana no entiende el problema que tiene Denji, diciendo que se lo va a dejar en claro una vez más. Su iglesia aprueba las bodas entre adolescentes porque Shainsauman también se dio cuenta de que la idea del matrimonio entre adultos es un sistema importado desde Estados Unidos. Para tener esclavizados a los japoneses. Que los jóvenes se casen y sus hijos también entren a formar parte de la iglesia Shainsauman es el método de unión más natural que hay. A lo que una vez más Swartman confirma estas palabras diciendo. Pero que asco me dan los yankees, te lo juro. La verdad es que toda esta situación me parece bastante graciosa y es la manera de pensar que tienen. Pero bueno obviamente ante todos estos comentarios finalmente Denji se molesta. Diciendo vamos a ver borregos engreídos, yo quiero mojar el churrón, no atarme a alguien para toda la vida. Y bueno la verdad es que entiendo que Denji le tenga miedo al compromiso. Es decir el solo quería su aremi ya y ahora le salen con que tiene que casarse. La verdad es que si detecto un problema con la promesa que le hizo Swartman. Sinceramente le están jugando chueco a Denji. Por otro lado Denji también confirma que él no tiene ni la menor idea sobre todo lo que hablan acerca de Estados Unidos. Ya que de hecho supuestamente toda esta información que consiguieron es gracias a Shainsauman. Y él es Shainsauman. Por lo que obviamente deben estar mintiendo. Esto en un principio deja confundido a Swartman. Ya que obviamente él también está consciente que Denji es Shainsauman. Pero Denji confirma una vez más que claro que sí. Es decir él no ha dicho ninguna de estas reglas. De esta manera Swartman reconoce que puede que hayan adornado un poco la realidad con algunas pequeñas mentiras. Pero es innegable que la iglesia Shainsauman ha salvado a mucha gente. A lo que Denji responde. ¿Y eso les da derecho a ir presumidos por la vida y casar a menores? A lo que Swartman un poco molesto responde. Pero si tú también eres un menor pedazo de escoria. Y encima has venido conmigo sin pensártelo dos veces. A lo que Denji bastante ofendido diste que como que sin pensárselo. Ya que él ha tomado una decisión bastante crítica diciendo que esa era la opción más lógica. No es que lo hayan convencido fácilmente con lo de Larem. Obviamente todos creemos en Denji. De esta manera regresando con Swartman. Este grita igual que nosotros anormal. ¿Qué tiene de malo sacrificar a una persona si con eso conseguimos salvar a 100? En este momento Novana interviene diciendo que dejen de discutir. Ya que así no puede seguir explicando. De esta manera Novana continúa diciendo. Nuestra próxima parada es un sitio fantástico. Se trata del lavabo de Shainsauman. Pero antes de que pueda continuar con esta visita. Observamos que alguien aparece asustando a Novana. Diciendo se acabó la visita. Vuelve a tu puesto. Y en este punto vemos una reacción al más puro estilo de Kobeni. Ya que después de asustarlo por la espalda. Novana sale corriendo del lugar. Sin duda alguna no necesitamos ninguna prueba de ADN. Este tipo es hermano de Kobeni 100% confirmado. Pero bueno vemos que ante la llegada de este personaje. Swartman dice. Aquí lo tienes tal y como querías. Hazle entrar en razón por lo que más quieras. De esta manera finalmente vemos a este nuevo personaje de frente. El cual menciona cuánto tiempo. Eso creo. Como no nos acordamos el uno del otro. Sugiero que nos presentemos con un buen apretón de manos. Yo soy Barm. Y bueno como ya había mencionado. Si es que no ubican a este personaje. Directamente él también es un híbrido. El cual es el híbrido del demonio lanzallamas. Por lo que una vez más. Reza está más cerca que nunca. Aunque sin duda alguna. Creo que la gran mayoría estábamos esperando su aparición en este punto. Pero parece que las cosas para su aparición serán mucho más complicadas. De cualquier manera. Ante esta presentación. Observamos que Barm de repente cambia su actitud. Ya que le pica la nariz con los dedos a Denji. Comenzando a burlarse de él. De esta manera Denji se enfurece por la situación. Diciendo que va a matar a Barm. Pero Barm simplemente se ríe. Diciendo que eso no estaría mal. Además de mencionar que si lo ataca. Puede que Shinesauman venga a su rescate. De esta manera una vez que vemos este aspecto gracioso. Ahora si Barm se pone serio. Diciendo. Dime por qué no mueves un dedo últimamente. Estamos con el agua al cuello sabes. Que tendría que pasar para que volviese Shinesauman. De esta manera Denji bastante serio. También responde. A mi no me mires. Pero Barm continúa diciendo. Déjame pensar. Ya sé. Y si un demonio requete malo. Causara problemas en Tokio. Dejando a Denji totalmente callado. Para después mencionar. Aunque Shinesauman no intervenga. Tenemos a los Devil Hunters. Así que no pasa nada. Y también está Asa. De esta manera Barm dice. Entonces conoces a Asa. ¿Acaso son amigos? Últimamente sale mucho por la tele. Es linda y tonta como ella sola. Una chica estupenda. De esta manera Barm al percatarse que al parecer Asa es importante para Denji. Comienza a decir. Shinesauman haría su gran regreso si asesinamos a Asa Mitaka. A lo que Denji queda completamente impactado por la pregunta. Respondiendo. ¿Qué demonios estás diciendo? A lo que Barm responde. Imagina una balanza y coloca sobre ella lo siguiente. A la derecha están los amigos, la familia, una vida plácida y maravillosa. Y los perros y el gato que estás cuidando. En cambio a la izquierda solo hay una única cosa. El tirador de arranque que te permite transformarte en Shinesauman. ¿Qué pesa más? Dejando completamente en shock a Denji tras esta pregunta. Ya que parece ser que él no es capaz de responder a esto. Sin duda alguna las dudas que tiene Denji al respecto en este punto son demasiado grandes para que logre emitir una respuesta. De cualquier manera antes de responder Denji simplemente dice. Suéltame. No pienso quedarme en un sitio como este. Retirándose rápidamente del lugar. A lo que observamos como Barm se queda con un Shorman. Mientras que Barm simplemente se despide diciendo. Disfruta de la tranquilidad mientras puedas. Dejándonos la frase final del episodio con. Se acerca la hora de elegir. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Terminando de esta manera el capítulo. Y bueno sin duda alguna creo que la parte central de este episodio. Fue plantearle a Denji la decisión que debe tomar. Es decir seguir por su camino de tranquilidad que le ha propuesto seguridad pública. O finalmente hacer que Shinesauman regrese. Obviamente obviamente en este punto está lanzada la amenaza sobre Asamitaka. Por lo que será muy interesante ver cuál es el accionar de Denji. A mi parecer la respuesta de Denji podría ser que quiere ambos. Es decir quiere seguir teniendo su vida tranquila y feliz junto a su familia. Pero también quiere seguir siendo Shinesauman. Y creo que ese podría ser el objetivo de Denji a final de cuentas. Por otro lado una vez más la iglesia me tiene muy confundido. En este punto parece que las cosas en la iglesia son más turbias de lo que creí. Además de que ya no estoy ni muy seguro quién está en la cabeza de todo esto. A final de cuentas pareciera que Kiga se encuentra a la cabeza. Pero hay muchos personajes importantes que mueven los hilos. De cualquier manera parece que a final de cuentas. El objetivo de la iglesia es hacer que Shinesauman regrese. Pero probablemente al que realmente quieren es al demonio motosierra. Tal vez los híbridos quieren exterminarlo de una vez por todas. Aunque obviamente probablemente algunos híbridos no estén de acuerdo con todo esto. Recordando las palabras de Swormand. El cual dice que estaba agradecido con Denji. Además de que la mismísima Reze tampoco creo que permita esto. La verdad es que me pregunto si Reze se encontrará en la iglesia. O por otro lado tenga el objetivo de ayudar a Denji. Sin duda alguna esta situación va a ser muy interesante. Y bueno como se mencionó. Creo que la manera de hacer que Shinesauman regrese. Va a ser intentar acabar con Asamitaka. ¿Será que finalmente podremos ver a Shinesauman y Asamitaka peleando juntos? La verdad es que me encantaría ver esto. Imagínense que la enviada para acabar con Asamitaka sea la mismísima Reze. Sin duda alguna eso podría ser extremadamente interesante. Ya que también algo a recordar es que parece ser que los híbridos tienen algún problema de memoria. Por lo que si Reze aparece tal vez ella no recuerde completamente a Denji. Y de hecho de acuerdo a lo que nos están comentando en este momento. Denji tendría la posibilidad de elegir a Asamitaka para casarse. Obviamente sabemos que Denji no quiere el compromiso. Pero sin duda alguna esto es posible. Ya que se nos dijo que Denji podría escoger a cualquiera. Aunque eso si tomando en cuenta que no quiere casarse. La razón más lógica por la que intentaría hacer esto sería tal vez para salvarla. Ya que como hemos visto en este momento. Al parecer Barms la tiene bajo amenaza. Por lo que sería interesante que en algún punto de la trama. Denji intentando salvar a Asa diga que la elige a ella. Es decir que se va a casar con ella. Uniéndose a la iglesia de Shinesauman. Y de esta manera estaría salvando a Asamitaka. Pero obviamente tendría que casarse con ella. Sin duda alguna esto podría ser una trama súper interesante. Y las cosas podrían complicarse si es que Rece también se encuentra en la iglesia. Honestamente esto podría ser genial. Pero bueno sin duda alguna la trama va avanzando hacia un punto realmente impresionante. Y esperemos que en próximos episodios ya comience el conflicto. Ya que parece ser que podríamos tener una especie de Civil War. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Soka Skinny, Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. 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 Gracias.